La glorieta de las mujeres que luchan se cubrió con un manto de sangre. Es el símbolo que entreteje el dolor de las víctimas que se unen en protesta. Citlaly, quien cuenta que fue violada por un familiar a los nueve años, hoy alienta a otras a alzar la voz. Que no se queden calladas, que denuncie. Las fiscalías de los estados reportaron 1.742 denuncias de violación en 2022, un máximo histórico en México. He vivido la suficiente violencia para hoy tener las ganas de gritar. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el reclamo por justicia es amplio. Andrea denunció a su expareja por hostigamiento. Tomando impulso de la carriola, marcha para terminar con esta agonía. El partidico día que tuve que salirme corriendo de mi casa descalza, con mi hijo en brazos, fue cuando lo denuncié. Pero otras no viven para contarlo. Según el más reciente informe de las Naciones Unidas. Con 976 feminicidios registrados en México tan solo el año pasado, el día de hoy las mujeres exigen justicia. Bajo el lema queremos ser libres y no valientes, hoy marchan por esta calle en la Ciudad de México. Y estos reclamos se repitieron alrededor del mundo, como en Chile. ¡No esto! Y en Estambul, a nivel global, en 2022 se reportaron 89.000 feminicidios en el mundo. Es la cifra anual más alta en dos décadas, de acuerdo con Naciones Unidas. Esas cifras pueden estar subrepresentadas. Porque no nos olvidemos que casi el 60% de los casos de violencia de género todavía no son reconocidos como tales. Por lo que a partir de hoy, la ONU declaró 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, que se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. En México, Valeria León. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.